Mendoza Construye Recibimos plata de la Nación o recibimos muy poca, íntegramente con recursos provinciales, no ponen recursos los municipios, pero necesitamos trabajar con los municipios para que el municipio que tenga un terreno lo ponga a disposición para que el municipio que pueda colaborar lo vaya haciendo y así vamos a ir haciendo un engranaje en el futuro. Yo ya me voy, me quedan tres meses de gobernador, pero quiero dejar un sistema armado que no venga cualquiera y con mala administración lo desarme para que la gente que esté esperando pueda tener previsibilidad y no ocho años esperando, nueve años con una promesa que hay uno que es muy bueno que le dice, te doy la mano, estás adjudicado, pero después no lo construyen. Estamos haciendo casas mucho más rápidas y a precios más económicos y con financiación adecuada. Hay que sostener este sistema por mucho tiempo, porque si no la cantidad inmensa de gente que todavía espera una vivienda la va a pasar mal si este sistema no se consolida en el tiempo. Por eso no tengo grandes oportunidades para explicar cómo funciona esto y no faltan los carroñeros que lo explican tan fácil, que hacen así y hacen una casa, y hacen así con la lengua y hacen otra casa, y hacen así y miles y miles de casas, pero lamentablemente no es así. Es con perseverancia, organización y buena administración. Lo hemos logrado hasta aquí y queremos continuarlo en el tiempo. Queremos pedirle disculpas a los que hayan esperado mucho, queremos pedirle disculpas a los que están esperando y van a esperar mucho por un tiempo hasta que se consolide este nuevo sistema. Pero sí también con orgullo, queremos decirle que estamos poniendo de pie al Estado en Mendoza y a un sistema constructivo que está poniéndose sólido. Solo en San Rafael, he entregado en los 3 años y 8 meses que llevo de gobernador, he entregado 763 viviendas. Estamos construyendo 80 más y estamos licitando otras 80 más. Y antes de fin de año vamos a hacer otras licitaciones más en San Rafael.